Saludos mi gente, tenemos un seguidor de nosotros aquí en nuestro canal de YouTube que me ha informado que está haciendo unos apartamentos desde allá, desde los Estados Unidos, aquí en la República Dominicana y me ha dicho que lo va a vender este apartamento, uno por uno. Esto está súper interesante, así que por nada del mundo te pierda este video. Vamos a ponerlo en contacto con él, vamos a llamarlo para que sea él que nos informe dónde están ubicados estos apartamentos, cuánto van a costar, qué incluyen. Esto está súper interesante, así que por nada del mundo te pierda este video. Envíale este video a alguien por WhatsApp que le interese, porque este video puede ser de interés para mucha persona. Vamos a ponerlo en contacto con él ahora mismo, que sea él con su propia palabra que nos cuente dónde están ubicados estos apartamentos y cuánto van a costar. Vamos a llamarlo. Saludos, buen día. Saludos, saludos hermano, ¿cómo estamos por allá? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hermano, ahora mismo estoy hablando con los seguidores de nosotros sobre el proyecto que tú estás haciendo aquí en República Dominicana y te estoy llamando para que seas tú con tu propia palabra que nos cuente cómo funciona este proyecto, dónde están ubicados los apartamentos. Me dijiste que lo va a vender, ¿verdad? Sí, sí. Están hechos para venta y tengo dos reservados para un plato y cómo vendí. Ah, ok. Entonces va a ser para renta y venta, ¿verdad? No, voy a vender, porque son ocho apartamentos. Ah, tú estás haciendo ocho. Sí, ocho apartamentos, pero solamente seis para venta y vamos a dejar dos propios y los vamos a usar como Airbnb. Ah, ok, ok. Prácticamente cuando ustedes están aquí, lo usan ustedes y cuando están allá, pues lo rentan Airbnb. Exactamente, esa es la idea. Wow, excelente idea. Entonces, para ir conociéndolo un poquito, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jerónimo Valdera. Jerónimo Valdera. Yo vivo, viví en Santo Domingo, en Cristo Rey. En la capital, ¿no? En la capital, sí. Y tengo alrededor de siete años viviendo en el área de Atlanta. Ah, ¿tú vives en Atlanta? Sí, vivo en el área de Atlanta. Ok, ok. Y luego aquí, y después yo tuvimos la idea de buscar solares para hacer negocios. Mi esposa es Real Estate, ella le gusta esa área con que ella trabaja, ella es americana. Ah, ok. Entonces, pues es americana y trabaja en Real Estate allá, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Excelente. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Cómo fue lo que pasó todo? Ok. Ok. Pero en el 2021, estábamos en el área de Rondolio y Guayacanes buscando lo que eran solares de venta o casitas de venta cerca de la playa, pensando en hacer negocios. Porque ya nosotros vemos nuestro negocio constituido, se llama Misión Luz, allá mismo en Santo Domingo. Y bueno, pasando por el área de Guayacanes, vimos un solar que nos interesó, que estaba en venta, porque estaba frente a un restaurante llamado Palo Beach, que está al ladito de la playa. Y nos gustó, pensando, bueno, mira, si compromete esa área, podríamos de este lado hacer un apartamento para venta y de este lado podemos hacer la casita de nosotros. Excelente. Y bueno, nos pusimos en contacto con la persona y le compramos el inmueble. Yo pagué alrededor de 76 mil dólares. 76 mil dólares, ¿en qué tiempo? ¿Hace qué tiempo? ¿Por el solar? Fue en el 2021, en el 2021, pero la casita, hasta había una casita vieja dentro de esta, ya mala condición, el solar había que condicionarlo, no era que para el solar solamente. Es decir, tuve que tumbar la casita, la monta que tenía, tuve que pedir permiso para poder apodarla, quitarla, acondicionar el terreno para poder empezar a hacer la condición. Ya, entonces, ok, entonces. El metro cuadrado, en cuanto a ese, estaba a 252 dólares. Yo le compré 217 metros cuadrados. Ok, 252 dólares. En ese tiempo, ¿cómo estaba el dólar, más o menos? No recuerdo, pero fue alrededor de, salió como en 4 millones 350 mil y pico. Ah, ok, ok, me imagino que por ahí estaba el dólar 51, por ahí, entonces, el metro de tierra, 12 mil pesos, wow, el que está frente a la playa, 12 mil pesos el metro de tierra ahí, 252 dólares el metro de tierra, te lo vendieron así. 352. 352 dólares el metro de tierra. Wow, 17 mil, casi 18 mil pesos el metro de tierra, poniendo el dólar 51 que estaba en ese tiempo, ahora está un poco más caro, está a 56. Sí, 56, algo caro. Entonces, en general, ¿cuánto fue que tuviste por la casita que estaba ubicada ahí y eso era 76 mil? ¿Cuánto fue que me dijiste? Sí, 76 mil dólares, más o menos. Gasté 76 mil dólares, que poniéndola 51, más o menos que estaba el dólar en ese tiempo, estamos hablando de 3 millones 876 mil pesos, casi 24 millones. Sí, más o menos, sí. Pero se gasta mucho haciendo, porque al lado de la playa sale todo mucho más caro, los permisos son carísimos y hay que pagar muchos permisos, que no se sabe de dónde salen tantos permisos que hay que pagar. Sí, no, 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 ya tú sabes, es una inversión, pero mira, tú estás haciendo una inversión tremenda ahí, porque es que estamos hablando de la capital de la República Dominicana, frente a la playa. Oye. Sí. Entonces, dame un momentito, Jerónimo. Por nada del mundo se pierdan este video, mi gente, continúen viendo este video hasta el final, porque aquí en este video estaremos informándonos con Jerónimo cuánto van a costar esos apartamentos. Tanto la venta como la renta, porque como ya ustedes escucharon, va a ser 6 apartamentos, 6 para vender, y 2 para rentarlo, 2 de ellos propios, y cuando ellos no estén aquí en el país, que estén allá en los Estados Unidos, pues los rentan a través del Airbnb. Así que por nada del mundo te pierda este video, porque vamos a informarnos con Jerónimo acerca de este proyecto. Entonces, Jerónimo, ¿qué van a tener estos apartamentos? Tú me mandaste uno video por acá, que lo voy a ir rodando, se lo voy a ir rodando ahí a la gente, para que ellos vayan viendo cómo va la construcción. ¿Están terminados o no están terminados? Cuéntame. No, aún no están terminados. Ahora vamos a empezar a construir lo que es el tercer nivel, porque lo hicimos, el primer nivel lo hicimos, harta la columna, para usarlo como la parte de abajo. Ok. Para el barrio, entonces ya el próximo nivel sería prácticamente el segundo, que viene siendo el primer apartamento. Ok, ok. Sí, van a tener balcón, sala, cocina, comedor, baños, servicios, terraza, área de lavado, área de barbecue, piscina. Ya, ok, ok. Entonces, cada apartamento, ¿qué metraje tiene? Seguridad, también va a haber seguridad. Ah, le voy a ponerle seguridad 24-7 también. Oh, excelente, excelente, muy importante. Sí. Entonces, el metraje de los apartamentos por dentro, ¿cuánto mide cada apartamento? Los apartamentos miden ciento... 120, 120 metros cuadrados. 120 metros cuadrados. Wow, pero van a ser grandecitos. Sí. Va a haber apartamentos de dos y tres habitaciones. Estos son los que vamos a hacer, lo que están adelante primero. Lo que tengo que decir primero ahora son de dos y tres habitaciones. Entonces, van a haber en esa área dos penjados, en ese apartamento. Entonces, atrás de este apartamento vamos a construir los cuatro restantes. En eso van a ser de un... Tienen solamente dos disponibles, que van a ser de una habitación solamente. Ok, ok. Se van a subir un poquito más económico. Ya, ya, ya. Jerónimo, dame un momentito para explicarle algo a la gente. Miren, señores, para que tengan una idea, esa persona que se encuentra nuevo con nuestro canal de YouTube, que se encuentra nuevo con este video, ya las personas que nos han estado siguiendo, pues, tienen un poco de conocimiento, porque lo hemos explicado miles de veces, eso con relación al tamaño de los metros de una construcción aquí en República Dominicana. Pero, si usted se encuentra nuevo con este video, miren, para que ustedes tengan una idea. Esa es la construcción de nosotros. Cada piso de eso, el primero, el segundo y el tercero, tiene 130 metros. Vean el tamaño que es. Y cada apartamento de esto, que Jerónimo está diseñando allá en la capital de la República Dominicana, tiene 120. O sea, que ahí ustedes toman un ejemplo de dimensión, de tamaño, para que ustedes entiendan más o menos el tamaño de cada apartamento. Por eso le dije a Jerónimo que los apartamentos van a ser un poquito grandecitos, porque nosotros tenemos aquí 130 metros de construcción, y tenemos de todo aquí, bien organizado, sala, marquesina, tenemos balcón adelante, balcón atrás, tres habitaciones, y así por el estilo. Ya ustedes saben que van a ser un poquito grandecitos. Entonces, Jerónimo, sígueme contando. Bueno, ya depende de los apartamentos que quieran, las personas lo pueden también separar. Hay facilidad de financiamiento, estamos en relación con el Banco Santa Cruz ahora mismo, para las personas que viven fuera del país, que quieren financiar, lógicamente deben tener su crédito bueno. El Banco Santa Cruz le facilita financiarle una parte del proyecto, del apartamento. Ok, ok. Una pregunta con relación a esto, muy importante. Todos los bancos de la República Dominicana aquí, utilizan lo que es un garante para hacer cualquier especie de préstamo. Otros bancos utilizan la política que si van a comprar un solar o un apartamento, el mismo apartamento o el mismo solar funciona como garante. ¿Es así con ese banco? Sí, ahí lógicamente el apartamento le funcionará como garantía, pero ya eso depende de cómo la persona quede de acuerdo con el banco. Ya. ¿Entiendes? Lógicamente el banco es una persona que alifica en cuanto a los otros puntos que el banco solicita, de si tiene estabilidad, de que está trabajando, de que tenga su crédito bien, algunos puntos, el banco le dice ok, le vamos a facilitar el tanto por ciento, usted va a pagar antes el tanto por ciento, y el banco ahí le puede pedir pagar más parte del banco. Ya, 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 ok, ok, sí, porque funciona así aquí en muchos bancos, especialmente con la compra de los vehículos, que te ceden un vehículo, por ejemplo, hasta sin garante te lo dan, el Ban Reserva tiene esa política, y ellos lo que hacen es que te agarran la matrícula de la guagua hasta que tú la pagues, tú sabes. Entonces, para informarle a la persona que eso ya, como ustedes escucharon a Jerónimo, eso ya entra a lo que es un negocio de usted con el banco. El plan es que hay financiamiento. Usted puede comprar un apartamento de estos que Jerónimo está construyendo allá. Si te interesa vivir por allá, por la capital de la República Dominicana, frente al mar, lindísimo, pues ya tú sabes que Jerónimo está construyendo ese apartamento, y te estaremos compartiendo el número de teléfono para que te contacte con Jerónimo, si te interesa uno de estos apartamentos. Así que esto está súper interesante. Ya tú sabes, al financiamiento. Al financiamiento, y eso es muy importante, porque en realidad hay muchas personas que quizás no disponen en ese momento de una cantidad de dinero, y lo van pagando al pasito, y puede adquirir su apartamento. Jerónimo, entonces, hablemos de lo más importante. antes de dar el número de teléfono tuyo, el precio. Ok, el precio está cómodo, relativamente, realmente no he hecho algunas averiguaciones en el área. Por una razón, Jerónimo, Por una razón, Jerónimo, excúlzame. Tú sabes, hemos visto, estamos por cambiar eso, nosotros somos gentes reales, por eso llamamos a la persona de tú a tú ahí, hablando de tú a tú. Tú me entiendes. Real. Claro, claro. Y hemos visto como un sinnúmero de personas, cuando van a vender, dicen, vendo esto, contacto, no ponen el precio, ponen un número. No, 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 no. Vamos a investigar de una vez. El precio con Jerónimo aquí. Si no lo filtra de una vez, Jerónimo. Sí, claro. Lo mejor que nosotros tenemos, una de las partes, la facilidad para el cliente del financiamiento, es también que van a hacer su compra directo con el propietario, no el intermodial. Ok, ok. Es decir, que no le van a sobrevaluar el precio. Ya. Porque muchos ponen un número de los apartamentos, pero ponen un vendedor. Ese vendedor, normalmente sube el precio para ganarse su parte cuando va a vender. Exacto, exacto. Aquí no es asunto. Ya entiendo. Ahí entra el tema de comisión y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, tenemos la facilidad para el cliente que lo puede separar. Ya hay varias personas que no han dicho que les interesa separar lo que son por lo menos los penthouse. ¿Cuántos te han separado? ¿Cuántos te han separado? Sí, estamos con espera. ¿Cuántos te han separado? La separación serían dos mil dólares. Dos mil dólares. ¿Te han separado alguno? Me informaste, fue. Hay personas que están interesadas. Ok. Me han comunicado que en los próximos meses van a empezar a hacer una separación y todo lo correspondiente. Ya, 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 ya. Ok. Con dos mil dólares, entonces, yo puedo separar uno. Sí. Entonces, le damos la facilidad de cuando se escribe el contrato, da un 20%. Ok, ok. Y en 90 días más, da un 10%. Ya. Entonces, en 180 días más, otro 10%. Ok. Eso es en caso de que no tenga cómo dar todo el dinero o el dinerito que corresponde para hacer la primera parte. Lo estoy dejando por parte. Entiendo, entiendo. Así. Entonces, en la entrega ya para la firma, ¿verdad? Ya daría el 60%. Ok, ok. Entonces, esa es una forma de pago sin financiamiento, ¿verdad? Porque eso es sin financiamiento. Porque informarle a la gente que cuando alguien va a financiar cualquier cosa, aquí lo conocemos como coger fiao, para hablarle a la gente directamente, para que me entiendan bien, que estamos aquí en República Dominicana. Nosotros hablamos ya. Entonces, si alguien va a coger fiao algo, normalmente, por ejemplo, a 10 meses, ese precio tiende a subir. Porque está cogiendo fiao. Entonces, de la manera como tú me estás explicando esa forma de pago, no le sube el precio, ¿verdad que no? No le sube el precio. Ah. Eso son, simplemente es el pago correspondiente a hacer la separación. Porque el banco le financia a la otra parte si lo desea financiar con el banco. Ya. A la firma él va a dar un 10%. Ya. En la firma del contrato, ya. Después de la separación. Ok, ok. Entonces, háblame de precio. Wow, Jerónimo, te pido excusa, porque me metieron, tú sabes que nosotros vivimos aquí en un barrio, tú sabes que somos gente de barrio, estamos tirando en la calle, sobreviviendo aquí en la República Dominicana. Me metieron una música ahí, unos tigres, en la esquina. Y ya tú sabes. Pero no importa, no importa. Seguimos en la comunicación. Planes si me escuchas bien. Sí, sí, la escucho bien. Ah, ok. Bueno, ya se están yendo. Ya tú sabes cómo es esto aquí en la República Dominicana, que esto es un país alegre. Aquí vienen y te montan una fiesta al lado. Sí, sí. Y malos fines de semana. Y malos fines de semana. Ya tú sabes. Me encanta. Ya, ya, ya. Entonces, dame el precio, Jerónimo. ¿Cuánto cuesta un apartamento de estos? Ok. Los apartamentos están a 185 mil dólares. 185 mil dólares. Me imagino que algunos suben, son mucho más caros y otros más baratos, ¿verdad? Disculpa, no se escucha bien. Ok, me imagino que hay algunos más caros o más baratos o todos son iguales al mismo precio. No, no. Esos son prácticamente los primeros. Ah, ok, ok. Porque ya el penthouse sale un poquito más caro. Ya, ya, ya. Entiendo, entiendo. Entonces, a ver, 185 mil por 56 que está el dólar, estaríamos hablando de 10 millones 360 mil pesos. Sí, está frente a la playa, allá en la capital de la República Dominicana. Interesantísimo. Los penthouse, oh, sí. sean dos penthouse, en los penthouse van a estar a 220. 220 mil. Mil dólares, sí. Ajá, 220 mil dólares. Estos son los penthouse allá. Estaríamos hablando de 12 millones 320 mil pesos. Entonces, están al lado de la playa, están cerca del aeropuerto. Oh, están cerca del aeropuerto. Sí, porque está ahí mismo. Claro. Estar. Se pueden ver, la playa está cerquita, el aeropuerto está cerquita, a 24 minutos más o menos del aeropuerto de las Américas. Está cerca de Boca Chica, también, que es otra playa de Bonita. Ya. Está Juan Dorio, que es un área turística, realmente. Está también Juan Dorio. Ya, ya, sí, no, 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 imagínate eso. Está de San Pedro de Macorís, en el área de San Pedro de Macorís y Romana. Sí, no, 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 eso es lindísimo, eso es lindísimo. Entonces, la última área es área prácticamente turística y son áreas separadas, bien organizadas, con seguridad, el área tiene seguridad, encima del gobierno la remodeló y la ha puesto bien bonito para que vayan más los turistas que quieran ir a vivir, a dormir, a pasar sus vacaciones. Hay seguridad en el área, hay Wi-Fi antes en la playa por aquí también. Oh, wow. Un plan para los turistas que quieran compartir. Ya, wow, no, 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 excelente, excelente. No hay desorganizamiento de buscones, de tigres, nada, no. Todo bien organizado, hay gente que compra su pecadito, se lo llevan a su mesa, todo muy bien. Ya, entonces, mira, el video que yo organicé, lo que tú me enviaste, tiene una parte del brochure que yo lo puse en grande para que se vean los números de teléfono de ustedes, ahí incluye el número de teléfono tuyo, del abogado y todo ese tipo de cosas, pero yo quiero que tú me des el tuyo personal para que la gente, pues, si le interesa un apartamento de estos, se contacten directo contigo, si tú me lo puedes decir ahora mismo. Sí, claro, mi número es 770-480-6473. Repítelo. 770-480-6473. Ese es mi número directo, me pueden tirar por WhatsApp. Ok, ok. Si quieren, o me hacen un texto. Ya, me di cuenta que ese número el número tuyo de allá es recordar a la gente que tienen que marcar el 1 porque es un número de Estados Unidos antes de. Sí. Entonces, Jerónimo. Si me pueden comunicar por WhatsApp también si la persona está en Santo Domingo no tendría que gastar minutos para llamar si necesitan información también me pueden dejar un mensajito y yo le compoco en cuanto sea posible. Ya. Jerónimo, una preguntita antes de, porque he tenido muchos seguidores que me han estado haciendo esta pregunta y esta pregunta se la estaré haciendo a varias personas que lo tengo en reserva y que quieren contarnos su experiencia para ayudar a la demás persona en cuanto a lo que ha sido su experiencia construyendo aquí en la República Dominicana y algunos seguidores me han tirado al número del teléfono del canal y me han dicho oye, tú puedes preguntarle a esa persona que están construyendo allá en la República Dominicana cómo le hacen ellos para enviar cantidad de dinero para sus construcciones porque a nosotros pues no nos dejan enviar tanto dinero así por el estilo y yo estaré haciéndole esta pregunta a diferentes personas tú eres el primero que se la hago y así se la estaré haciendo para que la gente planea y ayuda a la persona tú sabes claro, claro tratar de conseguir la posibilidad que pueda resolver exacto si este es un pequeño tema porque allá en Santo Domingo por el lavado del dinero ¿entiendes? han controlado un poco eso los bancos no aceptan para que no tengan problemas no aceptan más de 1.500 dólares para que no dure mucho para salir porque ustedes pueden enviar 2.000 vamos a poner 2.000 es creo que es el máximo pero duran un tiempo depurando a quien usted se lo envió le piden informaciones de dónde viene ese dinero necesitan que le envíe su su ingreso de dónde trabaja y cosas así para verificar que el dinero no viene del área del lavado eso si lo hace vía banco lo puede hacer en transferencia transferencia de banco a banco a otra persona ya y cuando ya se registre más si es para negocio pues ya le dejan ir haciendo depósito cada equitiempo no mucho de un golpe porque no lo permite también pueden enviar por Remitli yo uso un poco Remitli te da la facilidad también de enviar un equimonto por mes y no tiene prácticamente problemas para desembolsar el dinero allá tú tienes la facilidad de Remitli te da la facilidad de estudiar en cualquier banco o por Western Union Caribe Express diferente constitución Remitli entonces te permite cuando puedes enviar directo también al banco por Remitli es la táctica que tú utilizas para enviar montos más grandecitos te refiero a eso si te permite utilizar enviando directo al banco de banco a banco es decir de mi banco yo envío a un banco a la República Dominicana se envía directo al banco dura un tiempo para salir para que el dinero no está de una vez dura muchas veces una semana cinco días más o menos hasta que verifiquen todo para que el dinero ya caiga no te cobran gran cosa cuando es así de banco a banco cobran mucho menos que enviándolo por una aplicación como Remitli o Western Union ok ok ¿cuánto está permitiendo Remitli enviar más o menos? diez mil dólares diez mil dólares bueno quise hacerte esta pregunta se la estaré haciendo a otros seguidores de nosotros que nos van a contar su historia construyendo en República Dominicana porque me la han estado haciendo mucho esta pregunta porque hay gente que quieren comprar apartamento quieren rentar apartamento o construir apartamento y quieren enviar un dinero desde el extranjero a República Dominicana y no encuentran la manera porque sabe entiende porque a veces no pueden enviar tantísimo sabe claro claro Remitli creo que es una de las mejores opciones ya permite enviar donde tú quieras diferentes sitios diferentes bancos instituciones no no es tan caro como los otros realmente los otros son más caros a pagar el envío entiende tú tuviste que registrarte en Remitli para hacer transacciones ese tipo de cosas sí, ¿verdad? si tienes que registrarte normal igual poner tu número de cuenta de dónde vas a sacar el dinero si es de una tarjeta de tu banco pero es fácil y es rápido no tiene complicaciones ya, ya, ya entonces Jerónimo creo que no hay más que detallar para que este video no sea tan largo y así la persona puedan verlo completo si tiene alguna otra información de ese lindísimo proyecto que ustedes están haciendo ahí en la capital de la República Dominicana Santo Domingo frente al mar si tiene alguna otra información pues antes de cerrar el video nos la deja saber bueno solamente le digo que esto es una compañía que mi esposa y yo la hemos recién abierto ¿verdad? compensando seguir en el futuro lógicamente seguir construyendo áreas así para las personas que están fuera del país que quieran le guste la playa área bonita segura estamos tratando de subir el negocio sin intermediario como le expliqué algo seguro sin engaños de estafa la persona tiene las facilidades como le expliqué de separar o comprar si puede pues damos todo de una vez a esa facilidad y bueno el interés puede tirarme a mi número y hay pocos apartamentos ya el que esté interesado de eso tiene que moverse un poquito porque como le expliqué ya hay personas interesadas principalmente en los penjados es decir ya solamente quedarían dos de los apartamentos que estamos empezando a construir ahora que son cuatro ya prácticamente dos separados semi separados aún no han hecho los pagos son oportunidades porque está mucho más caro en el área los apartamentos que están de venta en esa área ya y son apartamentos nuevos que estamos recién construyendo ya mira se te van a vender a mediados a mediados de septiembre a mediados de septiembre estarán una estrada para la entrega ok cuando estarán cuando estarán listos ya si en septiembre del año que viene ya estarán finalizando para la entrega ok mediante esa es la idea si el tiempo lo permite claro septiembre del año 2024 si correcto ok ok mira Jerónimo se te van a vender de una vez su apartamento y te lo van a rentar mira eso de apartamento para renta de Airbnb eso siempre va a estar full te lo estoy diciendo siempre mira por una sencilla razón se te van a vender y te lo van a rentar de una vez porque República Dominicana está teniendo una masiva cantidad de personas que están cogiendo para acá para el tema de vacaciones muchos dominicanos y extranjeros te lo digo por la razón de que yo vivo aquí en un campo de República Dominicana zona norte de Gaspar Hernández y aquí abren tres apartamentos para rentarlo o venderlo y de una vez lo venden o lo rentan eso es aquí imagínate en la capital claro se me había pasado de decirle que los apartamentos la segunda etapa que son las partes de atrás solamente hay dos de una habitación estos salen más económicos los de una habitación salen en 165 mil ya ya tienen una habitación y media una habitación son un poquito más pequeños ¿no? es igual el traje pero solamente son de una habitación una habitación y media prácticamente ah ok ok bien entonces nada dale para allá felicidades por ese proyecto de eso se trata de eso eso es lo que siempre hablamos que si usted es dominicano y se va a otro país pues ya ustedes saben señora trabajar con la cabeza así como está trabajando Jerónimo hacer proyectos importantes y que signifiquen futuro y estabilidad económica de eso se trata de eso es lo que le hemos estado hablando de buscar la libertad financiera no importa no importa donde usted esté entonces Jerónimo hay que tratar hay que tratar de tenerlo de uno ya porque uno está aquí y uno no sabe cuándo va a tener que regresar a su país y muchas veces salimos para atrás sin tener nada ya claro no vale la pena trabajar en otro país y cuando tú tengas que devolverte a tu país no tengas nada ahí es difícil la situación ahí es difícil la situación entonces Jerónimo muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia construyendo aquí en la República Dominicana felicidades por ese proyecto y para adelante de eso se trata siempre tratar de ayudar a las demás personas eso es lo que nos hace grande feliz día Jerónimo por allá muchas gracias interesantísimo proyecto este que Jerónimo está haciendo desde allá desde los Estados Unidos aquí en la República Dominicana en este canal nosotros contamos historia de la vida real bajo testimonio propio de experiencia vivida testimonio de amigos y testimonio de seguidores así que por nada del mundo olvide suscribirte a este canal de nosotros el cual es un canal que nosotros siempre decimos y consideramos dicho por nosotros y dicho por amigos y seguidores que un canal como este vale oro así que por nada del mundo olvide suscribirte no olvide darle like a este video enviar este video vía whatsapp a alguien postéalo en tu muro de facebook de instagram compártelo por tiktok el plan es ayudar a las demás personas no olvide activar la campanita para que no te pierda ninguno de los videos que hacemos cada vez que nosotros subamos un nuevo video pues que te llegue esa notificación que youtube te envía para que así siempre te mantenga activo con los videos que hacemos pues nos vemos en un próximo video como este con los videos de channel chau pregunte Gracias por ver el video.